El mercado de los videojuegos es cuanto menos curioso, y para muestra un botón, y es que Japón es prácticamente muy diferente al resto de Occidente. Aquí nos enfadamos cuando hacen técnicas de consumo extrañas, como por ejemplo revenderte un juego con dos muñecos extra, algo que en Japón es totalmente diferente. Y para muestra, hoy vamos a hablar de Gundam Battle Breaker 4, un nuevo juego de acción inspirado en la franquicia de Plamo o Model Kids, o también lo podemos llamar muñecos que vienen desarmados para que te tengas a cabeza y se haces tu frustración infantil de no tener colecciones de cosas que veías de crío. Así que, si quieres saber qué tal le está esto, quédate, deja un buen like, que comenzamos. Pero antes de hablar exclusivamente del juego, que os aseguro, tranquilos, habrá algún memillo por ahí, hablemos de qué narices es el Model Kit. Básicamente, en los 70 y los 80, la mejor forma de promocionar artículos para críos era con series animadas de televisión, y en el 79 llegó uno de los hijos de Mazinger, Gundam, pero pese a que revolucionó, con un concepto de máquinas realistas, asimismo con unos finales muy dramáticos para excusarse y no resultar hipócritas, que con todo respeto me resulta súper hipócrita a él, mira mi juguete, mira qué bonito, mira la serie que sale el juguete, y mira, te vamos a sacar muchas presiones del juguete. Ah, pero, plot twist, la grasma, la matalamba, la venena. Tonterías aparte, Gundam se ha vuelto un icono cultural, y gracias a esto, a la par llegaron los Model Kids, básicamente figuritas a un muy bajo coste, las cuales los niños podían montar para estar entretenidos y luego tener un juguete con el que jugar. Hobby que fue evolucionando, y hasta el punto en el que en 2024 tenemos un montón de marcas, escalas y tipos para todo tipo de coleccionistas, y siendo totalmente sinceros, algo que se volvió muy importante para mí hace un par de años cuando lo descubrí, porque encontré una de las mejores formas de poder tener entretenida la cabeza a altas horas de la noche cuando el insomnio me daba un poco por... Sobre los Model Kids hablaré en un futuro muy próximo, más detenidamente, y como este hobby me ayudó muchísimo la cabeza. Pero, tonterías aparte, me siento muy decepcionado con Gundam Breaker 4. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver por partes. Esta saga actualmente tiene, por así decirlo, tres líneas de división en anime, lo que sería el universo central, que tiene un canon de hace 40 añacos, y que, oye, sigue siendo interesante de ver, aunque para eso te recomiendo que sigas guías de internet, luego estarían los spin-offs fuera de ese universo central, y por último los Battle Breaker, o lo que sería, básicamente, Yu-Gi-Oh! pero con Dangan, con Gundam en un futuro pacífico, donde la gente hace estos plastic model kit en su universo, y en una máquina que, por cierto, están intentando replicar en la vida real, pueden pegarse en aventuras virtuales, pero evidentemente tiene esos plot twists que sí, de veras, se parece muchísimo a Yu-Gi-Oh! Habiendo establecido las bases, Battle Breaker contiene 250 de estos model kit dentro, desde High Grade, Perfect Grade, SD, y un montón de escalas más, además de algunos de los modelos más emblemáticos. No todos son jugables, y la verdad que, como planificador de customs, esto puede ir muy bien, pero como videojuego, derrapa bastante. En la trama, nosotros seremos nosotros mismos, y la verdad que me resultó bastante flojilla, en el sentido de que, básicamente, nosotros estamos jugando al juego, y conocemos un montón de gente, y van pasando cosas raras, con un plot twist detrás, que la verdad es bastante planito, y no estaría muy en contra del, como decirlo, del juego que va de jugar a un juego, si no fuera porque al final todo se desarrolla muy de manera japonesa, de una manera extenuantemente lenta, con muchísimo relleno, con muchas misiones que no van a nada, y lo peor, el esquema de estas misiones. Pero para ello llegaremos a la jugabilidad. Antes, los gráficos. En cuanto a este apartado visual, el juego es un toma y daca, y un bien y un mal. Por un lado tenemos las recreaciones de los Model Kit, que me parece que son sublimes. Se nota que han tenido el material original para trabajar, y las recreaciones de esto y las posibilidades de los mismos son muy bonitas. Y además, gran parte de las animaciones no están mal, siempre y cuando que lo juguemos con mando, dado que como no tiene animaciones de transición, al pulsar un WSD el personaje hace como unos TP muy molestos. Pero, lejos de eso, el juego en ese aspecto se ve bien. El problema radica en, por ejemplo, el hub principal, o el diseño de escenarios, que es muy simplón y de hecho recuerda casi a la época de Play 2, Play 3, con escenarios totalmente sin ganar alguna, que la excusa podría ser está a ser un videojuego dentro de un videojuego, pero no me sirve, dado que me sacas de sobremanera. No obstante, aquí, y ya centrándonos en la jugabilidad, es donde creo que el juego es increíble, y una grandísima mierda a la vez. Me explico. En cuanto al apartado jugable, tenemos el hub central, y en este básicamente podemos hacer tres cosas y pico. Ir a nuestro cuarto, donde podemos coger a nuestro model kit, customizarlo, pintarlo, meterle efectos de degradado, panel lining y un montón de cosas más, haciendo que esta cosa sea única. Pero también, mientras estamos avanzando en la trama, tendremos a veces que pasar por el trámite de meterle piezas que quizás no nos hagan gracia, para ir mejorando y haciendo el bicho mejor. Aunque, como viene siendo en progresión japonesa, después de tres horitas, empezaremos a tener cada vez más opciones para no poder ir con nuestro custom, e ir mejorándolo para que no se quede atrás en las misiones. Luego, tendríamos también el panel de dioramas, algo que me parece majestuoso para que si eres un custom builder en la vida real, puedas planificar estos dioramas sin gastarte el dinero y más o menos ver una expectativa de cómo puede crear. Luego, fuera de esa habitación, la cosa empieza a flojear bastante. Tenemos un lobby para ir a multijugador, cooperativo, y otro lobby para continuar la campaña. O sea, que ambos son lo mismo, la única diferencia es que, en la campaña con bots, básicamente jugaremos solo porque esta inteligencia artificial aliada es nefasta, y en cooperativo, pues puedes tener la suerte de que te toque a alguien bien, o te puede tocar a alguien como a mí que no salió muy bien la cosa. Y hasta ahí, prácticamente, serían las funciones sociales. Luego, en los hubs multijugador, se puede hacer un display en el centro para presumir de tu model kit o poner alguno de los que te guste mucho dentro de los que tengas desbloqueados. El problema, y lo que es horriblemente cutre, es el resto de sucesión de misiones. Básicamente, el juego va de esto. Vete al lobby, habla con el oso de peluche, entra en misión. Arena 1, mata roboces. Arena 2, mata roboces. Arena 3, te viene un boss. Y las únicas variantes, que a veces, en vez de matar roboces, tienes que centrarte en matar a los élites, en vez de matar élites, tienes que evitar que rompa alguna cosa mientras sigues matando roboces, quedando totalmente fuera exploración, aventura o algún tipo de inmersión. Es TP, mata, TP, mata. Y luego, bicho gigante, que vamos a ser justos con el título. Según vas progresando, los combates se van haciendo más interesantes, pero esto se suele pasar solo con los bosses y el resto puedes jugarlo con un mísero botón. Para que veáis que no es coña, voy a hacer la primera misión con la cámara puesta y usando los dos controles, salvo necesidad de movimiento. Me gusta el detalle de mi compañero de equipo, haciendo mucho. Y ahora el boss. Y si estoy realmente enfadado con este título, no es porque se pueda pasar las misiones con un botón, ya no es solo porque el juego sea tan cutre de que sea en una sucesión de arenas con objetivos repetidísimos hasta la saciedad. No, el problema que veo más grande es que el juego compete un sistema de combos guapísimo donde cada arma está muy diferenciada y sobre todo en las melee puedes hacer dual wielding, ir con doble arma, con armas a distancia cercanas, poner un montón de cositas a tu bicho para que sea un arsenal viviente, pero nada termina de lucir porque los enemigos son idiotas, los escenarios no aportan y los combates no dan más de sí, haciendo que me sienta muy frustrado porque es como tienes prácticamente todo lo necesario para ser un juego real, pero noto una gran vagancia detrás y que al final parece que Bandai, y lo siento mucho, me han dado la clave y estoy súper agradecido de ellos, pues siento que ese casi, pero no, duele más que sencillamente un juego más pochinki. Y en el apartado sonoro, la verdad que tampoco la cosa mejora mucho, la banda sonora es bastante simplona y repetida, el voice acting está normal, aunque no existe en castellano, obviamente, y por último hay algunos sonidos de combate que, no sé si es por vagancia o por querer o manjar al anime japonés, son literalmente sacados de inserte sonidos de anime genéricos punto pp3. En conclusión final, Battle Breaker 4 me parece un acierto y una cagada tremenda. El acierto en cuanto a que es un juego que te permite poder volar tu imaginación si te encantan los model kits, lo vas a flipar un montón, o si también eres un crío, que tus expectativas son mucho más bajas y con crío me refiero a crío, a que no estás viendo este vídeo, si no puedes ser el padre del mismo, que oye, un juego de hacer roboces y pegarte muy simplón y muy accesible, pues se lo va a pasar como un enano. Pero para alguien adulto creo que lo único que puedes sacar de aquí es ese planificador de customs para poder decir, aquí le meto la cabeza de un Exia, el cuerpo de un Barbatross, las patas de la Aerial y los brazos de un Zaku, junto con la mochila de un Perfect Strike, yo que sé, por decirlo, si no conoces Gundam, todo lo que estoy diciendo te suena a chino. Bueno, en eso me parece increíble, porque de nuevo, tienes unas herramientas magníficas, que si puedes detallar el panel lining, también el color del mismo, que si está desgastado, arañado, oxidado, sucio, colores, planear los tuyos propios incluso, y todo haciendo en plan de, mira, así puedo hacer mis propias versiones de model kits o referencias a otros, y cuando tenga el diseño, comprarme los sesos en la vida real y montarlos, haciendo que, evidentemente, el factor de riesgo sea mucho más bajo y la planificación mucho más alta, al igual que pasa con los dioramas. Este juego te permite crear dioramas que luego puedes trasladar en la vida real y sin gastarte un duro puedes tenerlo todo planificado. Pero, como videojuego, es una aventura simplona, fácil, y que al final se siente más que es un cacharro, un peluche y un trozo de fanservice por encima de un videojuego que puedas llegar a disfrutar. La trama no te va a aportar nada, si, sobre todo, si has visto los animes, pues los animes están muy por encima. La jugabilidad es muy tosca en algunos aspectos, y que la sucesión de misiones sea modo tome, horda 1, horda 2, horda 3. Boss y modo tome puede llegar a hacerse muy cansino, muy rápido. Y sin más, se despide el señor serpiente. Va a ser duro, like y suscribiros para más. Pero, obviamente, lo más importante, no olvidéis decirme qué os ha parecido el juego en la review abajo en los comentarios o preguntarme cualquier cosa. Siempre ha sido un placer leeros. ¡Suscríbete al canal!